Nostradamus dijo, serpientes transmitidas en la jaula de hierro, donde los siete hijos del rey van presos. ¿Qué quiso decir con eso? Eh... no tengo ni idea. Podría haber dicho, salchicha de barro en pañales, abre lento la palangana, ruiseñor molesto, y tendría el mismo valor profético. Sin embargo, una humilde película de acción en 1993 predijo un futuro poblado de humanos blandos pusilánimes gobernados bajo una tiranía políticamente correcta y donde la masculinidad y agresión demonizadas nos dejarían abiertos de par en par frente al saqueo de los bárbaros que se relamen en las afueras mientras nosotros discutimos el género de los ángeles. O sea, Nostradamus, agarrámela con la manus y la tenés adentro. Pero antes de que investiguemos esta joya de acción profetizante, te invito a suscribirte, darle like y fijarte algunos de los modos que existen en la descripción para ayudar al canal. Ahora sí, volvamos al pasado para ver el futuro presente. Esto es El Demoledor y comienza. Todo arranca profetizando a Hollywood en llamas. O sea, esta todavía no pasó, pero vamos a cruzar los dedos, ¿no? Estamos en 1996. Año mundialmente famoso por el bicampeonato de Vélez al obtener el torneo clausura. Sobrevolamos la matanza y enseguida lo tenemos a Estalón Chao más bien a este doble que sufre un colapso pulmonar y 8 vértebras fisuradas con este salto. Por supuesto, esto es una metáfora del cordón umbilical y el héroe naciendo hacia el caos y la aventura. Bueno, para que no te confundas, la regla respecto a los disparos es muy simple. Nadie puede impactar al héroe aunque le dispare 83 ráfagas de ametrallador a medio metro y el héroe impacta a todos menos al villano principal. Estalón Chao arranca con la trompada indiscriminada. Al encargado del edificio que venía de revisar la caldera lo tira escalera abajo, le fractura el cráneo a un arquitecto que estaba viendo la obra y finalmente llega hasta el final boss. Simon Phoenix que está cancelando las empanadas. Yo creo que esta es una de las mejores pelis de Estalón. De hecho, sus pelis buenas las puede contar un carnicero con los dedos de una mano. Pero sin dudas para Weasley Snipes está en el top 3 absoluto. Lo vemos encarnar con soltura a un psicótico que oscila entre la maldad picaresca y la violencia más seria. Es una rareza ver a un buen actor que a la vez tranquilamente podría ser comediante, tener también las habilidades de una estrella de acción y un artista marcial. Eh, chapó, señor Weasley Snipes. Bueno, Simonete tiene un montón de rehenes. Estalón ya le dice que lo suelte. Weasley le dice, obligame. Y enseguida nos enteramos de que el suelo entero está lleno de gasolina. Obviamente una llama tan cercana debería encender los vapores del combustible. Pero esto es el demoledor, no una clase de química. Así que no enche a la pelota, mareano. Weasley tira el pucho, algo que no sirve realmente para encender gasolina. Y Estaloncha suelta el arma. Eh, eso es un inútil, amigo. Comienza una pendencia donde el doble de Estaloncha retorna para asestar un puntapié a los nietos de Phoenix. Estaloncha lo noquea y enseguida lo carga fácilmente. Antes de que digas, qué fuerza Estaloncha, qué hombre. Mirá, este es Hugo, el carnichero a la vuelta de mi casa, hombreando una media res y no le dieron ningún premio. El lugar entero comienza a arder. Unos barriles de C4 son rodeados por la llama. Dado que el C4 solo explota con un detonador, esto no debería significar ningún peligro. Es decir, ya sé que no es una clase de química, pero si no puedo bardear, no puedo vivir. Vuela toda la mierda. Estos extras salen cagando. Le dijeron, che, vamos a sacar una foto, acérquense al edificio. Pero resulta que los rehenes estaban ahí adentro y la culpa de su muerte recae en Estaloncha. Así que lo condenan a la prisión Juan Carlos Disney donde será frisado como un pastel de papas por 70 años. Estaloncha reza porque los dueños sean chinos y apaguen la celadera de noche. Bueno, le inundan el habitáculo con Lord Chessel en fijación extrema y luego con un ibuprofeno 6000 lo dejan como linchera en Tierra del Fuego. La secuencia está buenísima. Creo que es un buen momento para hablar del director. El canadiense Marco Van Brie, la que dirigió dos películas en su vida y esta es la primera. Un crack absoluto que en realidad hace instalaciones artísticas en video y 3D como por ejemplo Civilization, que está en YouTube y recomiendo verla. Pero sigamos, esta loncha quedó como yo cuando me saco una foto a mi suegra y ahora estamos en el año 2032. Aparentemente se ha orquestado una audiencia de libertad condicional para este maniático homicida. Si fuera Argentina lo sueltan y le dan un puesto en derechos humanos. Viendo los esfuerzos que hace el establishment para reencuadrar crímenes como si no lo fueran, podríamos decir que esta califica como profecía. El blandito este habla a un par de boludeces y cuando es el turno de Snipes dice Aparentemente conoce la clave para desarmar sus esposas. La trama se espesa. Wesley procede a dar un curso intensivo de defensa personal. Cualquier cosa buena que diga el director no aplica a las escenas de pelea o tiroteo. ¿Qué mierda usas dos planos para una patada? ¿Entendés que no ocurrió si lo acortás? Le cagas el esfuerzo al bueno de Wesley. Para el final se guarda este pelele tecnócrata burócrata a quien le dice Llegó el cojo de los tablones, el que te saca el ojo con el labirome. Las alarmas suenan en el precinto, un rejunte de castrados con deficiencia de testosterona entre quienes se encuentra Lenina Huxley, referencia a Aldous Huxley, escritor de la novela Un Mundo Feliz, principal influencia temática de esta peli, miembro de la sociedad Fabiana Grupo, cuyo lobo es un lobo disfrazado de oveja, y cuyo plan incluía infiltrar instituciones inglesas para institucionalizar el socialismo sin nunca llamarlo socialismo. O sea, lo que vemos hoy alrededor del mundo. Y otro de sus lemas era la eugenesia o intento de elevar el estatus genético humano por medios como la esterilización o supresión de aquellos que consideraban razas inferiores. Julian Huxley, hermano de Aldous y miembro de la sociedad británica eugenista, escribe en 1941 que teniendo en cuenta la inferioridad genética de las clases bajas deberían ser manipulados para que no se reproduzcan. Entre los seguidores de estos muchachos podemos observar a Winston Churchill, Roosevelt, Keynes, Montessori y un sinfín de artistas e intelectuales. Toda esta lacra creó las fundaciones psiquiátricas alemanas que complata Rockefeller llevaron adelante los más atroces experimentos y que poco tiempo después se mudaron a Estados Unidos para seguir haciendo lo mismo hasta el día de la fecha con plata de la misma gente. Absolutamente, todo lo que digo está documentado. El que tiene oídos para oír que oiga y el que tiene internet para buscar que deje de mirar Netflix y se ponga a investigar. Ok, resulta que Sandra Bullock está obsesionada con la década del 90 y muy insatisfecha con el tedio de 2032. Entre sus compañeros debo resaltar la presencia de Roch Schneider, quien en pequeñas dosis funciona muy bien, y Benjamin Brad, quien tuvo el honor de ser dirigido por Pitof. Pitof en Catwoman. Pitof, Pinkerton, Barrioto. Quería decir esos tres nombres juntos. Cuestión que rastrean el auto donde escapa Weasley y mandan agentes a quienes les recomiendan que... Proceed with extreme assertiveness. Claro, 30 años suavizando el lenguaje con eufemismo para no escandalizar a nadie tienen como resultado este montón de castrados a punto de averiguar que cuando suprimís la agresividad se manifiesta en forma de sombra violenta. En este caso, el bueno de Phoenix que se acerca a este flancito parado frente a una máquina que escupe frases positivas superficiales. El equivalente a un hijo de puta New Age que te dice Eres perfecto como eres. No hay nada malo en ti. No te esfuerces por cambiar. Toma, aquí hay más cerveza y azúcar. Apurate que arranca la novena temporada de Stranger Things. Gran bola de perfección. Y claramente esta peli no me hace bien. Ahora entiendo por qué tardé tanto en hacerle un video. Resulta que Weasley no sabe por qué, pero tiene un montón de habilidades cibernéticas injustificadas y sin saber tampoco por qué se pone a buscar el paradero de Dennis Leary. Ahí nomás le da la chiripiorca cerebral y escucha una voz diciéndole que debe matarlo. Claro, los amigos de la sociedad Fabiana le metieron alto mambo y me cagó ultra mientras dormía. En ese instante se le escapa un insulto y nos enteramos que en el futuro el lenguaje ofensivo es penado con multas inmediatas. Teniendo en cuenta que Instagram, YouTube y el resto hacen lo mismo quitándole su plataforma a personas por usar palabras que ellos decidieron reprobables y que hasta tenemos gente presa por tuitear, casi que esta multa se ve como una profecía suave, pero a profecía al fin. Decí que no dijo vacuna. Llega el brazo fofo de la ley y les parten la maceta. Weasley Snipes se divierte un rato y la verdad que este chabón tiene un jab bastante digno. Pero bueno, eso es todo para las fuerzas del orden. Ahora conocemos a este que se parece a Harpo Marx y es el capo de la sociedad. Una especie de Bill Gates, o sea, nada, un billonario eugenista sin estudios que te quiere quitar tu estufa mientras él viaja en jet privado. El señor tiene una videollamada con sus asociados así que sumamos el zoom a las profecías. Enseguida llega su secretario para quien subamos la revista curricular y nos enteramos de que es Otto, excelente personaje de la bienamada Beetlejuice. Bueno, Otto le dice que hay alto bardo y Bill le pide a la policía que haga todo lo que pueda. En la oficina de Bullock, llena de parafernalia noventosa, deciden descongelar a esta loncha. Mirá, Blood Sugar Sex Magic. Ojalá hubiera congelado a los Red Hot en esa época. Reyes me di cuenta que deletrea Magic con K, como Alistair Crowley en su libro Sex Magic. Anda, anda que empieza a estrellar cédicos, apurate. El archivo de época muestra a una periodista quejándose de que salvaron a una niña pero destruyeron un mall. Viendo que la prensa mainstream ataca películas las cuales denuncian el tráfico de criaturas, podemos declarar una nueva profecía. Bien dicho, piba. Decirlo de nuevo. Ahí va. Por supuesto, a este cabeza de chota que actúa en código flecharrota y a Isventurador le parece reprobable soltar a la longaniza italiana. Finalmente apurados como tu mamá descongelando un peseto el 31 de las 6 de la tarde, liberan al salchichón americano. Por supuesto, toda la secuencia incluye a Estalón en pelotas, resultado del ego de Silvester y que bueno, si bien no tenía el físico marcado de Mariano Editor, tenía lo suyo. Al toque se despierta para encontrar que su esposa ha muerto. El mundo ha cambiado y Ferro sigue en la B. Si anda un hombre de verdad, Estaloncha le parece que el futuro es una verga, pero igual decide ayudar. Al toque sale del baño y avisa que en vez de papel hay tres caracoles y no sabe cómo usarlo. Creo que el logro más grande de esta peli ha sido y será implantar la duda de cómo mierda podés usar tres caracoles para limpiarte el orto con dignidad. Y no me mire a mí porque no tengo ni idea. Igual, la única manera digna de hacerlo es con un bidet. Si en tu país no tienen, perdón, pero estás viviendo como un salvaje. Argentina, el pináculo de la civilización. También a Estaloncha lo reprenden por hacer contacto físico con un compañero. Se llama distanciamiento social, Silvester. Esta loncha resuelve la falta de papel con una retahíla de puteadas y se pasa por el orto la mojigatería canceladora de la izquierda progre de Vilucha Universal. Continúan las buenas noticias cuando Silverio se entera de que él y todos tienen un chip localizador. Ese mismo que te quieren meter en el cerebro los mismos tipos a los que no le podés ni confiar los datos de tus redes y estás a punto de darle acceso a tu conciencia. ¿Sabés qué? ¿Por qué no le decimos que es un documental esta película y listo? Coincido, Silberloncha. El héroe les hace entender que Wesley necesita armas y el único lugar donde puede conseguirlas es en el museo. Así allí parten con un auto de delicioso diseño el cual se maneja solo. Profecía que se cumplirá no dentro de mucho. Es decir, cuando tu auto te diga, lo siento, pero no puedes ir a ese lugar y te devuelve a tu casa, acordate que esta loncha lo predijo. Para amenizar el viaje que ponen la única música permitida. Jingles. Comerciales alegres de 50 segundos. A ver, ¿no llegan a ser tan vacíos y pelotudos como esto? Tan degradante como esto. Ni tan musical y culturalmente mediocre como esto. Pero sin duda la peli se anota otra profecía. Wesley entra al museo y... No puedo evitar que me caiga bien por ahora. Llega un encargado de Starbucks a preguntarle si se sintió... Llega un encargado de Starbucks a preguntarle si se sintió ofendido por la temperatura de su cara en el macchiato. Me está costando un huevo odiarlo. El agente del caos se hace con un pequeño arsenal. Despacha a dos bebedores de leche de almendras y entonces llega esta loncha. Las balas, repito, no pueden impactar a ninguno. Y ya que estamos, ¿por qué están cargadas las armas? ¿Y deberían funcionar las balas en esas condiciones? ¿Pues sabes qué peli? Lo que vos digas, te lo ganaste. La pelea se muda a un subsuelo donde Wesley es reemplazado por matraca a barra brava de altos hornos aspla. Al toque vuelve Wesley y esquiva unas balas. Todos sabemos que un disparo puede ser evitado con moverte a dos kilómetros por hora. La reyerta pasa al terreno de las artes marciales con Wesley lanzando un par de buenas patadas. Y esta loncha respondiendo con gancho al hígado. Un combo que Tyson hubiera finalizado con uppercut. Me gustaría decir que esta loncha ataca a Wesley con una TV pero creo que es Nicolas Cage. Mirá el tiro que erra a Miguel Simón Phoenix. O sea, boludo, cuatro metros. ¿A dónde apuntaste? Wesley escapa y en una casualidad asombrosa se cruza con Harpo marxista que anda por ahí. Intenta dispararle y no puede. Claro, él es un manejador MK Ultra y está programado para hacer lo que le diga. Él era un hecho completamente aislado. Arsenio Hall huye por un techo. Bueno, el patriarca de la humanidad le agradece a Rambocini por salvarle la vida y lo invita a comer en Taco Bell. Y llega la hora de la escena. ¿Notaste algo? ¿Algo que separa las pelis mal escritas de las buenas? Cada escena es resultado de la escena anterior. Parece simple pero créeme que encontró un guión donde los hechos vienen encadenados de manera lógica. Es casi un milagro. Le tiran con el rayo palermizador a la comida y es hora de lastrar. Los vasos son apropiadamente para bebés. No veo ninguno por ahí que se autoperciba como niño de preescolar pero profecía confirmada. El benefactor de la humanidad explica un poco su visión de un mundo sin huevos y ahí nomás Estaloncha percibe que algo anda mal afuera porque se mezclaron las franquicias y aparecieron los de Mad Max. A ver, Dennis Libby me cae bien pero creo que sin llegar a ser malo es lo más flojo de esta excelente película. Toda la subtrama de los rebeldes subterráneos es bastante genérica y carece de la magia que abunda en el resto del film. Estaloncha le mete un palazo a uno y este está yendo al baño. O sea, posta, no quería pelear. Al parecer los Mad Max viven como ratas en las alcantarillas y están robando comida. Lo que más falla acá a nivel lógico es que si un solo tipo a través de la fuerza puede destruir la sociedad entera entonces ¿por qué cientos de hombres armados, jóvenes, fuertes e insatisfechos son marginados? Digo, si no estuviera Estalon, ¿qué los detiene de salir a la superficie y cagar a todos estos giles a cachetazos, sacarlos de sus casas a patadas en el orto, ponerles un vestido a cada uno y tenerlos de mucama por el resto de los siglos? ¡Qué misterio antropofuturista! Sandra Bullock está vestida como si se hubiera bañado un poxipol y rodado por un todo por dos pesos. Igual, vamos y vamos, ¿no? Estaloncha le dice a Harpo Marxista que algo raro. Ahí si estos chabones solo afanan comida. Más tarde lo invitan al Sandra Bullock y ella con el tacto de un jugador de cartas Magic que hizo match por primera vez en Tinder le pregunta si quiere coger. Estaloncha que no quiere ser tratado como un objeto duda por medio de segundo pero finalmente acepta taponarle la bacha. Huxley vuelve con las últimas gafas de Apple. Las, sos un puto esclavo sin dignidad 2000. Sí, esas que te estás por comprar. Aparentemente en el futuro se ha prohibido el samba peritoneal y la única manera de yesarle el galpón a tu compañera es con wifi. Teniendo en cuenta que durante un evento del que no puedo hablar relacionado con cierto agente patógeno cuyo origen, efecto y cura tampoco puede ser discutido. La Organización Mundial de la Salud y sus medios serviciales recomendaban tener relaciones con mascarilla y sin tocarse. Por lo tanto, punto para la peli Nueva Profecía. Estaloncha tira la bosta virtual a la mierda y le dice Oye, mamu, tengo un terabyte de longaniza para que pruebe. Abrime el puerto USB. Pero ella lo echa del Sandra Bullock y está loncha con el respeto como bandera. No dice ni a. Se va y entre esta franeliada y 40 años con la leche en el freezer tiene un krakatoa en los calzones. A esta loncha le tocó el bulo 32. O sea que es sublime príncipe del real secreto. Enseguida pone un minidisc que le consiguió la Sandra y confirma que hay algo entre Harpo y Wesley. También se entera que como parte de la rehabilitación le implantaron la habilidad de tejer. Al otro día le cae a Sandra con un suéter. Pará, loco, ¿en una noche tejiste eso? Te voy a conectar con unos paraguayos que conozco en el Palomar y te haces rico. Entonces esta loncha dice, che, a mí me convirtieron en chichita de Arquiaga y ¿qué plugin le metieron a Phoenix entonces? Bullock averigua la programación de Wesley y resulta que le bajaron un update mezcla entre Snowden, la mozada y Anderson Silva. Esta loncha decide interpelar al benefactor y con mucha asertividad le expone los riesgos de trabar amistad con Phoenix. Harpo le dice que se considere bajo arresto y frisado. Mirá lo que es la ropa de estos blandos sin vitamina D. A ver, no llega a ser esto, pero ahí vamos, ¿eh? Y acá es donde la peli empieza a flaquear un poco. Se supone que ahora Estalón es prófugo y estos dos lo están ayudando, pero no hay realmente una sensación de urgencia. Nadie lo persigue y no hay peligro inminente. Tal vez sea por la misma debilidad de los policías que es necesaria para que la peli funcione, pero realmente que la trama gira alrededor de Simon queriendo matar a este tipo que me chupa un huevo me parece poco efectivo. Ahí nomás descienden a las alcantarillas en busca de Simon y llegan a la tierra de los Morlocks, que es el túnel para cruzar la estación de Ramo Mejía. Dado que la carne es ilegal, como planea el Foro Económico para 2030, que te quiere hacer comer bichos y carne sintética, Estalón se muere por una hamburguesa posta y justo encuentra un puesto atendido por Frida Kahlo que inamablemente le tiende una birrusque y un patienzo. Estalón ya recibe una descarga inmediata de oxitocina, pero luego se entera de que la hamburguesa está hecha de rata. La peli se anota a otro punto profetizando los puestos de hamburguesa rosarinos. Le pifiaron con el animal, pero va. Más tarde la presencia de Estalón ya interrumpe este suelo de bongo que... ¿Por qué no estudias mecánica mejor? O por ahí das una mano con la limpieza, ¿eh? Luego encuentran un fierrazo intacto y funcional por motivos inexplicables y aparece el Che Guevara de Villa Crespo a decirles que se las tomen. Estalón ya le explica que no vino por él y le baja el arma a este pibe que le veo futuro. Insisto, ¿por qué estos machotes con armas viven comiendo ratas bajo tierra y robando doritos como miserable cuando nada, tiene la fuerza para impedirles ir a la superficie y adueñarse de San Ángeles? En fin, Dennis Liria es un monólogo a favor de la libertad de expresión y decirle al Estado que se meta en sus asuntos. Estoy a favor de lo que dice, pero creo que la peli es más enfática en ese sentido mostrando lo que nos han quitado arriba que explicitándolo a través de este tipo. Ahí nomás cortamos a Weasley que organiza a sus soldados descongelados. Parece como si hubiera puesto el video de Lick It Up en un microondas. Phoenix define el año 2023 en pocas palabras. Y promete azonar las calles y sembrar el caos. ¿Sucede algo de esto? No. Lo que sí sucede es él llegando hasta los Morlocks de Ramos Mejiga en literalmente tres planos. O sea, la escena anterior la metió el editor ahí para justificar la aparición de todos estos maleantes que lo secundan. ¿Eso o les alquilaron oficinas pegadas? Arrancan los tiros que no matan. El que trabajó con Pitof intenta detenerlo con algo que vio en Gaia TV. Es decir, la realidad duele. Wesley huye, toma un auto y esta loncha desde el averno rompe con el nuevo orden elevando este coche rojo pleno de energía luciferiana. Hay una linda persecución donde Wesley pisa unos miguelitos que dejó Walter de la gomería. Pero el futuro llegó. Una goma auto emparchante. ¡En tu cara, Walter! Este chabón que no sé quién es salta al techo en un muy lindo stunt. Comienzan a pelear como si estuvieran discutiendo la tarifa del Uber. Y Wesley confiesa que los rehenes de 1996 ya estaban muertos cuando él llegó. Esta loncha saca fuerzas y lo lanza al pavimento que para Hollywood tiene menos consecuencias que caerte de una cama cucheta. Ahora no puede tomar el control del vehículo que se quedó sin frenos. Y es justo en ese momento que 40 años de frustración testicular se manifiestan inundando todo con jugo de longaniza. Espuma antichokes, ruedas autoinflantes, hamburguesa de rata, tres caracoles. Una película es memorable gracias a sus detalles. Aprendan lauchas. El guionista se da cuenta de que le quedaron 20 cosas colgadas y las resuelve en la misma escena con los morlocks del oeste confluyendo al mismo tiempo con la policía, quienes obviamente no pueden hacer nada al respecto. Y algo que nunca entendí desde que vi esta peli a los 11 años. ¿Por qué mierda Benjamin trabajé con Pitof Brat es ahora parte de los rebeldes? ¿Solo porque se dio un golpe? O sea, es una D-R-D-G-O. Decisión rarísima del guionista. A todo esto harpo marxista está contento por los resultados. ¿Cuál es? Tiene un psicótico indetenible suelto, suerte cuando lo quieras volver al freezer, al revolucionario de pacotilla que quería matar vivo y a esta loncha tras sus pasos que tampoco entiendo por qué no lo denunció con la evidencia en video de que este está en colusión con un asesino. Harpo marxista dice que gracias al miedo que infundió Phoenix podrá crear una nueva sociedad. O sea, posta, no entiendo. Esta sociedad ya era miedosa, sumisa y creación suya. O sea, acá el guionista se tomó una píldora de pelotudo. Y ahí nomás por suerte Wesley le da el arma a uno de sus asociados para que lo maten. Posta, dejaste que descongelen a un montón de homicidas sin la salvaguarda psicológica que le implantaste a este. ¿Y te reunís con ellos? Barrioto, barrioto. En fin, dejemos este largo paréntesis de escritura apestosa que comenzó no sin bastante ironía cuando destaparon una cloaca y retornemos a lo bueno, el enfrentamiento final entre Estaloncha y Phoenix. Así el que dispara es Jesse Ventura. Eh, eso. Otto se pasa al bando contrario más rápido de lo que podés decir Sergio Massa y ahora Estaloncha va en busca de la góndola criminal donde Wesley planea seguir descongelando psicóticos. Estaloncha cruza a la persiana como yo cuando pierdo el ticket del estacionamiento y enseguida comienza la balacera. Vuela como no volaba desde aquel penal que le atajó al nacional socialismo y Otto huye como una rata antes de que puedas decir... Ya sabés quién. Phoenix lo captura como un oso de peluche en Villa Queser y... ¿Por qué no lo mata? ¿No tengo que entender que está tirando a errar? ¿Para qué? Dándose cuenta de que el guionista se tomó otra píldora de pelotudo, Estalon escapa. Oh, no lo podés creer, ¿no? Mirá si le pegabas un tiro de los 80 que tiraste a 2 metros. Igual no es tu culpa, Phoenix. El guionista decidió que seas un tarado de golpe. Willy comienza a tirar rayos como si estuviera jugando al Doom con trucos y el piso se llena de Cheseline fijación extra. Phoenix mete un largo y buen combo pero Estaloncha contesta con gancho y derribe. De golpe la liga el camarógrafo pero Estaloncha encuentra al ibuprofeno 6000 y le congela las tarjetas Snipes a quien remata posteriormente con una macabra patada que riega sus memorias por el suelo. Bueno, buena toda la mierda porque Hollywood. Ahí nomás se suena datar caos así que Estaloncha le dice a unos que sean más sucios y a otros que dejen de parecer fans de Teresa Parodi. Listo, salvó y solucionó el mundo, el cual aparentemente tiene 20 habitantes. Luego le clavo un beso de los buenos a la Sandra y fin. Allí va esta joya profética que por muy escalofriantemente precisa que sea ya está escrita. La podés ver mil veces y no cambia. Empalidece frente a nuestro día a día donde vos tenés el poder y la responsabilidad de elegir tu futuro. Si lo que viene termina siendo esta basura va a ser elección nuestra. Así que hacerse cargo, a comer carne, ir al gimnasio, llorar menos, decirle que no al estado cuando se trate como un niño y vivir como hombres o servir como eunucos. Entremos por la puerta estrecha. La grande está llena de pelotudos sin fuerza convencidos de que les deben. Y ya sabemos a dónde conduce. ¿Te gustó el video? ¿Estás experimentando con una caracola en la cola? Suscribite, dale like y que la espuma sagrada nos proteja. ¡Sé-ya!